Aplicamos calor, muy poco tiempo. Utilizar una púa de plástico para aflojar el adhesivo. Fue muy fuerte. Un poquito más fuerte. Un poco de agua. Un poquito más fuerte. Un poco de agua. Aplicamos calor, muy poco tiempo. Retiramos el embellecedor de la cámara. Lo que nos ponemos es en la cámara. Temos el embellecedor de la cámara. En la cámara en la cámara. En la cámara en la cámara. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!